buenas buenas chicos cómo están bienvenidos al canal nuevamente y hoy de nuevo el gran cheffard blog así que vamos a reaccionar a esta nueva entrega de doblajes random en este caso el número 36 es algo peor que la onda gracia así que vamos a saber qué pasa en este nuevo doblaje random y vamos a ir 1 2 y 3 navegando por las redes encontré este vídeo espero que les sirva xd porque estimado alberto eso no es un doblaje pero igual y sí que está que me hace gracia así que por eso lo he elegido para abrir este nuevo capítulo de doblajes random siéntete afortunado loco porque hace rato que no veíamos clips de doblajes que me mandan mis suscriptores al correo doblajes random jeffard arroba gmail punto com señor editor suelta me la intro para este vídeo por mucho tiempo la gente de latinoamérica se ha burlado del doblaje de dragon ball de españa y es que razones no faltaban claro era preciso esa luna tenía un poder maléfico jamás habría logrado convertirse en monstruo él solo ni que siquiera yo lo habría conseguido ahora resulta que el poder maléfico de la luna convirtió a goku en un mono gigante pero eso sí me caga de risa como remate al referí en la siguiente línea sin embargo el doblaje latino está peor que el doblaje español y el referí no tuvo otra reacción más que la misma que yo tuve cuando vía este clip es algo absurdo esto nos deja una lección de vida amigos y amigas no se burlen de doblajes ajenos porque se la pueden terminar comiendo doblada lo siguiente es un comunicado para los directores de doblaje por favor deben tener mucho cuidado al momento de contratar a sus adaptadores de doblaje porque si alguno de ellos les sale dal tónico y ustedes no lo saben pueden tener un problema como el siguiente toma ponte esto puede usar este mejor la mitad de la ciudad está buscándote ponte esto la pequeña capa roja no necesitas eso y el actor de doblaje estuvo tan concentrado que en su papel y actuación que lo hizo muy bien no se dio cuenta ni siquiera que la capa de la que estaban hablando y es que es así amigos y amigas cuando hay que actuar frente a la pantalla los actores se concentran tanto que muchas veces no se dan cuenta de lo que están diciendo puede ser una pachotada como por ejemplo lo que sucedía uno yo creo que hay ahí a mí me encanta son seis o caballeros del zodíaco como lo conocemos nosotros me encanta pero hay muchísimos errores tanto de doblaje como de adaptación como de no sé y sigo viendo y sigo encontrando errores que capaz que que no nos fueron comentados en otros vídeos por ahí tantos errores en esta serie y buscaba desesperadamente el casco dorado ya que estaba perdido y por eso mismo lo buscaba pero si tenemos que hablar de concentración definitivamente tenemos que ver a este actor de doblaje alemán dándole voz a dio mírenlo nada más en esta captura de pantalla él mismo ya da la impresión de ser un anime y no es para menos disfrutemos de su performance basta sacalo Ay, le va a dar una CV Esas miradas, esa entrega, esas expresiones Esto es del ultra instinto Esto es lo que hace un actor de doblaje en las cabinas Y me parece fenomenal porque pues ahora ya podemos ver Y apreciar el trabajo detrás de las grabaciones Y eso ayuda a difundir más este arte para todos los que aún no están familiarizados con el doblaje Como la vez cuando Ricardo Bruce mostró las grabaciones de su última película de Dragon Ball Super ¡BOOOOOO! Control, aquí cola roja 5 Nos acercamos al punto de lanzamiento Aquí cola roja 5 Nos han alcanzado y estamos cayendo, repito, estamos cayendo Parece parodia, pero no es parodia David Casillas me informa que este doblaje fue hecho por gringos en las primeras versiones de Counter Strike Y aunque suena penoso, démosle el crédito de que se esforzaron Se esforzaron un poquito al menos Ah, por fin ha llegado La reunión informativa es en la habitación del fondo Un código flecha rota Un arma nuclear desaparecida Sospechamos que ha caído en manos de un grupo terrorista Bueno, sí está horrible Está del asco, pero se esforzaron Claro que sí Un país desarrollado cagándose en dinero Y no mandaron a hacer su doblaje de un videojuego Que seguramente con 100 dólares obtenían un mejor resultado en cualquier casa de doblaje de Latinoamérica Y ahora pasemos a la mini sección favorita de muchos de ustedes Que seguramente ya hace tiempo que no la estaban viendo Y están que la esperan y están que lo extrañan La mini sección WTF WTF Como cuando invitas a tu novia por primera vez a tu habitación ¿Qué vale? No, no, me lo juro, la anuncio de mierda Jovencita, te llevaré a una habitación llena de paja Como el anu de trigo Fall and Play me manda un video de Sakura Carcaptor que me hace preguntar ¿Qué hacía anoche Sakura? ¿Dormiste bien anoche, Sakura? ¿Anoche? Pues yo diría que fue todo lo contrario Porque en la madrugada pude escuchar tremendos gemidos desde mi habitación Más bien parecía un monstruo ¡Hermano! Luego me topé con este clip de Danny Phantom Que me hace ver que sí que se divertían en grupo en esa serie Fue nuestra primera pelea y la tuvimos por culpa de una chica Bueno, realmente fue dentro de una chica Mejor no creer Eso sabe, maripo Que está muy buena, por cierto Diego Natividad sintió que la siguiente escena era muy comprometedora Lo siento, esto me pena mucho Ay, guácala Eso ya lo tienes Mete bien esa mano Uf, papá, no Escuchar eso al otro lado de una habitación No, lo que fue la siguiente escena de DC Showcase Que no he visto esto No sé si será una película o qué onda Pero en inglés está todo ok Pero de pronto la escuchas en latino Y hay una palabra como que No cuadra, ¿no? No, 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 no Luego la siguiente escena la puedo considerar como Marketing de cantinero Sobre esto, chupen todos, chupen Chupen Mientras pueda seguir chupando y seguir bebiendo Cualquier trabajo que puedas hacer es bueno Aunque igual ya está muy raro usar ese albur porque deja cosas a la imaginación Pero nada deja más cosas a la imaginación Que la siguiente escena Que la pondré en pantalla negra La punta así Le agarramos esta punta Es que no me voy a meter todo eso en la boca Le prometo que le va a gustar Uf, esa escena Esa escena la voy a dejar a su imaginación Y la voy a publicar como meme En Twitter y en mis historias de Instagram Por eso ustedes tienen que seguirme en esas redes sociales Para que no se lo tierdan Porque por allá comparto doblajes random Que a veces no salen aquí en el canal O los publico ¿Qué terminó? No, no, no Para que ustedes puedan compartirlo más Duran re poco Bueno Estuvo bueno Como siempre las cosas que nos hacen reír Lo vamos a dejar ahí Así que si les gustó Este, este no Y todo lo que se dice siempre Igual a mi me da igual Subimos video para divertirnos un rato Nos vemos chicos Que nos pasen bien Y un abrazo Chau chau Y un abrazo Y un abrazo Gracias.